Música Mi nombre es Alejandro Rego, vengo del municipio de Armenia, vengo al taller de cine en las alturas se llama cine en las alturas porque va relacionado o va enfocado a las veredas del municipio de Salento como principalmente a las cuales no es tan asequible el cine o es difícil que llegue a esos sitios Música 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 Entonces pues nada, es como para compartir con ustedes lo que es el mundo de las aves, el mundo del aviturismo en esa región se ha fortalecido mucho Música Música